¿Para qué me quieres culpar? Si tú eras para mí como agua pa'l sediento ¿O acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi para ti, no lo pude evitar Me quedé en el intento, dejaste de regar al jardín Y en él no quedan ya, sino pétalos muertos ¿Y entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? ¿Y entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? Decir que no te amabas era negar mis canciones Y que Freddy Molina nunca le cantó su tierra Que la cumbia y el porro no son el sentir más noble De todos los troveros de la región sabadera Es por ser contigo tu mundo de ilusiones Hasta sentir llevarte como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué, ni para dónde Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué, ni para dónde Y con el alma que sabes que va a quemar no pude Volaste con rumbo hacia la nube Más alta ya no pude alcanzarte Y cuando de la nube te bajas Y cuando de la nube te bajas Y se me cierra el par de que bailas Pues ya no queda nada Ya que el amor tan grande Pues ya no queda nada Ya que el amor tan grande Ya que el amor tan grande Pues ya no queda nada Ya que el amor tan grande Para mi amor La hija de María Jamal ¡Más alta ya no! Oye, Álex Oye, Álex ¿Quién pudo amar no más que Dios? Si fue el que nos creó Un día su semejanza El mismo que en la cruz murió Por nuestra salvación Uno como si nada De igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor Mientras tanto volaba Sin importarte mi dolor Sin importarte mi dolor Allí estuvo tu error Entonces te reclamas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte Sé que estás arrepentida Pero volver contigo No lo vuelvas en el sueño Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz Pero fallé en mi noble sueño Porque mis sentimientos Los dejaste por el suelo Como algo que no sirve Que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve De consuelo Te pediré a mi Dios Que te bendiga Y si en algo te sirve De consuelo Te pediré a mi Dios Que te bendiga Y si con el alma Bien sabes Que más temazo tuve Volaste con un vacío de la nube Más alta Ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube Te bajas Y de demasiado tarde Que vaina Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Te quise con el alma Bien sabes Que más temazo tuve Volaste con un vacío de la nube Más alta Y ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube Te bajas Y de demasiado tarde Que vaina Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada El amor tan grande Que quise con el alma Con mucho gusto Gracias, gracias, gracias